Muy buenos días, gracias en primer lugar por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos ya la XXIII edición del concurso de música clásica entre cuerdas y metales para jóvenes intérpretes de la región de Murcia, que organizamos cada año desde la Concejalía de Juventud y en colaboración con el Conservatorio de Música de Cartagena. Nació este concurso en el año 97-1997 con el propósito de impulsar la práctica musical de nuestros jóvenes intérpretes y al mismo tiempo valorar y premiar ese esfuerzo que les exige su formación, convirtiéndose con el devenir de los años en una marca de reconocido prestigio en el ámbito musical de toda la región de Murcia. Prueba de ello es que en la última convocatoria se recibieron más de 200 solicitudes de los diferentes conservatorios repartidos por toda la región. Este año queremos hacer algo especial dedicando la convocatoria a uno de los grandes de la historia de la música, Ludwig van Beethoven, ya que en 2020 en el mundo entero se conmemorará el 250 aniversario de su nacimiento. Nosotros no queríamos ser menos y nos hemos sumado a esas celebraciones que se van a hacer en torno a este genio creativo cuya música continúa inspirando y enriqueciendo las vidas de personas de todo el mundo. Para ello también, para poder hacer el concurso y todo lo que lleva aparejado este año, se ha aumentado un 17% la cuantía económica destinada al mismo, contando además con la aportación de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. Este año se han añadido a las modalidades que todos los años se han hecho una nueva, que es la de instrumento de púa y el arpa. Y este concurso es muy importante porque es el único dentro de la región que abarca todas las especialidades dentro de la orquesta. El arpa, el instrumento de púa, el canto, el flamenco, engloba absolutamente todo lo que estudian los conservatorios. Este año tenemos en total ocho modalidades, tenemos el piano, la cuerda que incluye violín, viola, yolancherio con trabajo, viento madera con flauta travesera, clarinete, fagot, saxofónio, boe. También tenemos el viento metal con las tubas, trompetas, trompas y... ¿Trompa? Trombón. Trombón. Percusión. Tenemos cuerda pulsada con la guitarra clásica, este año lo hemos englobado en una sola modalidad, guitarra clásica, guitarra flamenca, instrumento de púa y arpa por primera vez. Tenemos en voz, que también nos hemos englobado, el canto lírico, el cante flamenco, que el año pasado también ya contábamos, y el canto aplicado al arte dramático, a ver si se animará en este año. Y la famosa música de cámara, que sí que tiene mucho éxito y mucha cabida. Bueno, y ahora para hablar de ese ciclo de conciertos promocionales, que también vamos a presentar esta mañana, como sabéis, se realiza con los ganadores de la última edición del concurso, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, con plantilla de orquesta de cámara. Y es una de las grandes singularidades de este concurso, porque ofrece como premio añadido al ordenador la oportunidad de tocar como solistas con una orquesta profesional en un ciclo de conciertos promocionales. Debemos agradecer, pues, el gran apoyo desde la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que se ofrece a nuestros jóvenes músicos, convirtiéndose en una inmejorable oportunidad formativa dentro de su carrera musical y en su proceso de maduración artística y profesional futura. Este año, como novedad, los premiados tocarán en los tres conciertos que tendrán lugar en Murcia, Jumilla y Cartagena. Agradeciendo a los conservatorios de Murcia y Jumilla su colaboración en la realización de dichos eventos y, sobre todo, también a las concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Jumilla, porque nos cede el espacio del Teatro Vico, que, como sabéis, es el centro cultural de la vida en Jumilla. Yo hago mucho hincapié en que este concurso es un semillero, la realidad es que es un semillero de muchísimo talento y de grandes intérpretes y para nosotros es un auténtico lujo el poder acompañarles a esta gente joven. En segundo lugar, pues, visitar las ciudades de Murcia, de Jumilla y terminar en Cartagena, llevando nuestra música, llevando nuestra cultura y llevando a nuestros talentosos jóvenes, también es un orgullo. Yo creo que el Entre Cuerdas y Metales, este gran concurso, creo que ya está muy consolidado y tenemos que lucirlo como se merece, tenemos que lucirlo con elegancia y con orgullo, y con muchísimo orgullo. Y en ese concierto también, la Orquesta Sinfónica, tenemos la suerte de que son gente joven la que ha ganado el concurso, pero todos ellos interpretan conciertos de un grandísimo nivel. Es decir, podemos escuchar conciertos de Mozart, podemos escuchar conciertos para sasofón alto de Glasunov, que son las grandes obras del repertorio para estos instrumentos. Sin embargo, son jóvenes, jóvenes que no han terminado, muchos de ellos no han terminado el grado profesional, sin embargo, su nivel es de un grado profesional, es decir, de un grado superior o similar a cualquier profesional que nos podemos encontrar en el circuito nacional tocando con las grandes orquestas. Vamos a hacer hincapié en esas actividades especiales en este 250 aniversario de Beethoven, para terminar adelantando algunas de las que se realizarán a lo largo del 2020. Y para empezar, pues una de las más importantes, bueno, yo creo que la más importante, va a ser ese concierto extraordinario el 5 de marzo a las 8 de la tarde en el Auditorio El Batel, que como en sus seis antecedores conciertos extraordinarios se va a recuperar la presencia de antiguos premiados del concurso como solistas en conciertos orquestales que han consolidado y cosechado numerosos éxitos en sus carreras musicales. Este año, además, al ser el 250 aniversario de ese grande, de Beethoven, se realizará el concierto dedicado íntegramente a este compositor. Y el concierto elegido en esta ocasión, y a diferencia de los anteriores, además, reunirá en el escenario del Batel como novedad a tres músicos extraordinarios antiguos premiados del concurso entre cuerdas y metales, interpretando una de las grandes obras maestras de la música, el concierto para violín, violonchelo y piano en don mayor opus 56, conocido comúnmente como el triple concierto, tratándose del único concierto que compuso Beethoven para más de un instrumento, una combinación única y diferente. Y tendremos la suerte de contar con los solistas al violín Felipe Rodríguez, que ganó el primer premio en el primer certamen entre cuerdas y metales, al violonchelo Irene Ortega, que ganó ese primer premio en el octavo certamen, y al piano Gabriel Escudero, que ganó ese primer premio en el segundo certamen entre cuerdas y metales. El programa se va a completar con la abertura Coriolano y la cuarta Sinfonía de Beethoven. Y las entradas ya están a su disposición en el Batel, además, a un precio, como siempre, muy módico. Otra de las novedades que vamos a tener este año, gracias a Beethoven, va a ser Beethoven sobre ruedas. Esto es una actividad, aunque se ha hecho en otros lugares de España e incluso de Europa, única en esta región, la primera vez que se hace en la región, y se va a ofrecer un programa ambulante de música en ruta a lo largo de todo el día 17 de diciembre, fecha, además, en la que nació Beethoven, con actuaciones en directo a cargo de los músicos de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, en el interior del autobús urbano de Alsa. Bueno, la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena vamos a participar en el concurso, en actividades promocionales, de dos formas. Una es con Beethoven sobre ruedas, que, como ha dicho nuestro concejal, es una actividad muy novedosa y muy diferente a la forma que solemos tener de consumir música clásica, obviamente, y, bueno, de momento tenemos confirmados cuatro músicos que van a participar, pero seguramente serán más, que son Raúl López con la trompa, José Manuel Parrón con el trombón, Ana Ross con la flauta y Yolanda Sordo con el violín. Por otro lado, tenemos un concierto, que va a ser un concierto de Harmony Music, que es un grupo de vientos. En esta ocasión va a ser un octeto de vientos, con trabajo y con timbales, en el que vamos a interpretar la séptima sinfonía de Beethoven adaptada para esta formación. No podemos decir todavía fecha y lugar, porque estamos todavía manejando varias opciones y no tenemos nada confirmado, pero simplemente contar que, bueno, no pillará de sorpresa la obra con esta formación, porque ya la interpretamos aquí en Cartagena hace tres años, en el CIM, pero es una transcripción que, aunque pueda parecer un poco raro, no pierde nunca la energía que caracteriza la séptima sinfonía de Beethoven. Es una energía muy, muy, muy concentrada y muy, muy intensa. Y, bueno, esta formación era muy habitual en Austria en los siglos XVIII y XIX y, al parecer, hay indicios que sugieren que esta transcripción puede ser del propio Beethoven. Así que, nada más, independientemente de esto, ya que hablamos del homenaje a Beethoven que va a haber este año, desde la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena nos adelantamos un poco a esta celebración del 250 aniversario en el año 2020 y el 30 de diciembre, en nuestro concierto de Navidad, quiero anunciar también que será un monográfico de Beethoven que estará dedicado también íntegramente a Beethoven. Así que, nada más, les esperamos a todos por las actividades promocionales del concurso, tanto en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena como en este concierto de la Joven Orquesta de la séptima de Beethoven y, ya saben, en la línea 18 de Alsa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!